Hola, mi nombre es Jules Bey y soy la directora de Morbo, una plataforma que trabaja básicamente con intervenciones en espacios públicos y en ese caso he sido la curadora de un proyecto con el Mall Plaza, que la idea era transformar diferentes espacios públicos y poder llenarlo de arte para todos. Hola, soy Somatox, soy artista urbano y director de arte. He realizado una intervención en esta zona del estadio para el proyecto Arte para Todos, en conjunto con la municipalidad. Tuve la oportunidad de trabajar en conjunto a Valentino Ciudadón, con el cual pudimos hacer una mezcla de elementos que van a través del color, del movimiento, del ritmo, de las fuerzas elementales básicamente que quisimos representar en este espacio. Con Somatox ya venimos trabajando varios murales antes, desde ahora, hace unos dos o tres años, como que continuamente, y hay cierta dinámica de, digamos, composición, con el espacio, tener aire, respiros, no sé, varias partes. Y en este caso, de hecho, el formato tiene una particularidad de verse de cerca, de lejos, y de ser bastante horizontal, alargado, ¿no? Hicimos una propuesta que vaya de acuerdo al tránsito de los vehículos como de las personas que día a día pasan por este lugar. Entonces, creo que fue uno de los primeros retos que teníamos. Es una avenida, es una salida a la playa, no hay mucha zona residencial al costado, no sé, son lugares de paso rápido también, de toda la gente que hace ejercicio, ya sea bicicleta, corriendo, distintas cosas. Y ahí estaba el hecho de trabajar y de que guste con la proporción, ¿no? También, no sé, el hecho de ser abstracto da... rompe el molde con tendencias muy definitivas que puedas asumirle, ¿no? Bueno, durante todo el proceso tuvimos mucho feedback acerca de las personas que pasaban, nos daban muchos comentarios, tanto positivos como de incertidumbre en muchos casos, por el hecho de no saber qué iba a suceder con el espacio. Entonces, todo el tiempo del proceso fue nutriéndose por los comentarios y las palabras de las personas, ¿no? De hecho, partimos con un boceto, sobre todo por el hecho de haber sido una comisión, ¿no? Dentro de nuestro diseño, obviamente. Que al final tiene ligeras variaciones o ajustes, por así decirlo, ¿no? Bueno, aproximadamente entre dos semanas nos tomó. De hecho, fue un proceso interesante porque las personas que pasan, es muy constante el tránsito de las personas, siempre había una interacción, así sea rápida, que ellos nos decían que les gustaba o también la incertidumbre de saber qué iba a pasar con el espacio porque ya tenía, como que lo tenían reconocido de alguna forma como estaba antes. Entonces, de hecho, fue muy interesante el proceso, ¿no? Sobre todo porque el formato es totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Considero que es súper importante el trabajar con arte en espacios públicos porque realmente ayuda mucho en lo que es el desarrollo emocional y social de las personas, ¿no? Mi nombre es Valentino, a radio, soy artista, he trabajado ese mural a dúo con Sumatok. Cada quien ha propuesto, ya sea de maneras circulares o rectas, dentro de mucho color sobre ese fondo oscuro, y les presento el muro. Ojalá les guste. ¡Gracias!